La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba ha presentado las actividades que se llevarán a cabo para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con la intención de contribuir a la erradicación de la violencia de género. La delegada del área, Ana María Guijarro, ha recordado la campaña común que llevan a cabo las ocho diputaciones andaluzas. Córdoba tiene aproximadamente a septiembre de 2018 689 mujeres en riesgo de violencia de género y 10 en alerta máxima o extrema. Tenemos una campaña común, las ocho diputaciones andaluzas, y un manifiesto que también se ha consensuado, que en esta ocasión nace a propuesta de la Diputación de Málaga, vamos haciéndolo de forma rotatoria, y finalmente ha tenido como eje principal hablar de la prostitución y de cómo esta supone una verdadera violencia normalizada. Cada 25 de noviembre las diputaciones andaluzas lanzan una campaña que ayuda a combatir la violencia a las mujeres y que este año nos reta con la rotunda afirmación, crees que podrás callarla pero no podrás callarnos. Al igual que pondrá en marcha un manifiesto consensuado que se distribuirá masivamente por todos los rincones de Andalucía. Guijarro además ha desgranado un amplio programa de actividades e iniciativas, entre las que cabe destacar la que tendrá lugar del 12 al 26 de noviembre, que consistirá en la exhibición en la fachada principal del Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, colocando una lona bajo el título La provincia de Córdoba contra la violencia machista. El programa se completa con actividades como proyecciones, debates sobre violencia de género, talleres de concienciación en distintos centros educativos de primaria y secundaria, además de un paro en las puertas de la Diputación y una manifestación contra la violencia de género.